No me la mostres, solo contéstame, ¿en qué pensás cuando ves el número cinco? Cinco. ¿Cinco? Cinco. No sé, puede ser en mis cinco amigas de adolescencia éramos cinco. Eso, perfecto. Y ahora sí, decime, ¿qué significan para vos esas espadas? ¿Traición? ¿Muerte? Quiero ver tu mano. No, 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 un momentico. ¿Usted cómo supo que eran cinco espadas? Déjame ver tu mano. Cinco flores marchitas. Cinco retornos muertos. Cinco pozos. Cinco océanos de lágrimas aladas. ¿Qué significa eso? No sé. No sé, eso tenés que descifrarlo vos. No, 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 un momentico, por favor, no se vaya así, señora. Dígame usted cómo se llama. Abigail. Me llamo Abigail. ¿Cómo vamos? Pero a ver, Paola, esa bruja, ¿qué le dijo que usted significaba eso o qué? No, no me dijo nada. Solo me dijo que estábamos malditas. Pero no me dijo por qué, no por qué. A ver, a ver, a ver, a ver. Yo, yo, yo no creo en nada de esas cosas, ¿cierto? Pero bueno, ¿qué le dijo de qué se trataba esa maldición? Lo que me dijo fue cinco flores marchitas, cinco retoños muertos, cinco fosas, cinco océanos de lágrimas aladas. Dios mío, de solo escuchar eso me da de todo. Yo lo sé, duré años tratando de descifrar qué era y no pude. Hasta cuando estaba sola con mi niña muerta en los brazos, supe que no era una coincidencia. Esto es verdad, es verdad. Paola, o sea que eso quiere decir que... Que usted y yo, en este momento, somos las dos flores marchitas. Y los dos retoños muertos son nuestras hijas. Faltan tres, Jimena. No, 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 cállese, no lo diga, no. Solamente déjame estar. Descárgala ya, totalmente gratis. Novelas Navia. Darcy. Ay, ¿pero qué quiero hacer? Pues llamará a Valentina. No sé dónde está ahí. Después de escuchar a Paola, la verdad, ya me preocupa. Yo no le quiero preocupar, Jimena, pero... Es que todo lo que dice Paola... Claro. Todo coincide. No, 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 usted también. No, no, nada coincide. Eso es una locura, ¿no, señora? No, señora, no. Esta niña no contesta. Vale. Vale, mi amor, ¿dónde está? Ma, estoy acá en el parque con Cata. ¿Por qué? Mamita, hágame un favor, se va para la casa, ¿sí? Ay, ma. No, en serio. Pero si está muy temprano. Mi amor, hágame caso. Váyase para la casa. Ma, ¿me puedes dejar diez minuticos que estaba hablando una cosa aquí con Cata y ya me voy para la casa? No, señora, ¿cuáles diez minutos? Que se vaya ya para la casa, deje de ser tan terca. A ver, ma, ¿qué es lo que está pasando? ¿Me puedes contar? Mi amor, mi amor, yo vaya en la casa. Le explico, sí, pero por favor, por favor, váyase para la casa y dígale a Catalina que también se vaya para su casa. Bueno, ma, yo le digo, pero ¿me puedes decir qué está pasando? Mi amor, ya le dije que en la casa le cuento todo lo que quiera, sí, todo lo que quiera, pero hágame caso, hágame caso una vez en su vida, mi amor, váyase para la casa. Bueno, ma, ya voy para la casa, ¿listo? Chao. ¿Qué pasó? No, mi mamá está toda paranoica, diciéndome que me vaya ya para la casa, que le diga a usted que se vaya para la suya. ¿Pero por qué? ¿Pasó algo? No, pues que ahorita me he contado. Yo veré. Si a ella le cuento, usted me cuenta. Ah, no, claro. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es el plan? ¿Cómo vamos a desenmascarar a ese profesor Puey? Bueno, Cata, realmente lo que falta es el lugar. ¿Qué hacemos? ¿Casa de doña Vanessa o qué? Sí, pero cerca de ella sí no la presta. Pues ella estaba indignada. Cata, ¿pero no te parece muy raro que el profesor vaya a estar con vos y que lo llevemos a otra casa? ¿Será que en mi casa? Yo creo que es lo mejor. Usted se mete. Tienes que hablar y listo. Eso, yo le digo que la casa está sola. Le decimos a doña Vanessa, claro. Eso, para que nos ayude también. Eso, listo, dejamos eso. No entiendo por qué tanta desgracia. Chicas, ¿y si le decimos a las niñas? No, porque las vamos a asustar mucho. Sí, sí, yo estoy de acuerdo con Paola. A ver, Jimena. No, en este momento lo que tenemos que hacer es cuidar muchísimo a las niñas. No puedo creer, no puedo creer. Amiga, perdón. Pero yo pensé que era bueno que lo supieran. ¿Entonces vamos para la casa? No. ¿Cómo que no? Yo voy para la clínica. Ah, listo, mi amor. Entonces camine yo, yo voy y la llevo a la clínica y yo la espero. Sí, lléveme a la clínica. Pero no me esperen. ¿Y por qué? No, yo tengo que esperarla, porque es que mireme que entonces la maletica le va a quedar allá sola. Yo me quedo ahí y yo me quedo ahí esperándola, ¿sí? ¿Qué parte no ha entendido, Albejil? ¿No se da cuenta que esta noche salgo de su vida para siempre? ¿No lo ha entendido? Ya no tiene sentido que, que me sigamos dando largas a este asunto. No vale la pena. No, no lo hagas, por favor. Mi amor, no lo hagas. No lo hagas, no lo hagas. Por favor, mire, se lo suplico, escúcheme. Escúcheme, por favor, se lo suplico. Pero es que no me puedo levantar, escúcheme. Yo no he hecho nada. ¿Sí me entiende? Yo no he hecho nada. ¿Cómo que no he hecho nada? No, yo no hice nada. Ese se acostó con la vieja. No, escúcheme. Fue capaz de... Mis propias narices. Por mi madre que no, escúcheme, 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 por favor, escúcheme. Fue una venganza, es que no se da cuenta que me la iba a matarla, iba a matar a usted, iba a matar a Jotica, por favor, escúcheme. Escúcheme. Levante ese pelo. Yo le lo suplico, por favor, no me deje. Yo sin usted me voy a morir. Ya no hay vuelta atrás. Escúcheme. Levántese. ¿Me va a llevar o no? Escúcheme. ¿Me va a llevar o no a la escuela? Escúcheme, por favor. Por favor, escúcheme. Yo, yo qué voy a hacer solo, si yo lo único que tengo en la vida es usted. Escúcheme, yo se lo suplico, por favor, no se me vaya de la vida. Yo hago lo que sea, yo hago lo que sea lo que usted me pida, pero es que yo no he hecho nada, yo soy inocente, usted se va a dar cuenta. Se lo juro, mi amor, escúcheme, escúcheme. Es una decisión tomada. Así que soy yo, mi amor, escúcheme. Gracias por ver el video.